Música 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 Hola, ¿qué? ¿la toma? ¿Andas? Vamos Música 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 Carly Jiménez, bienvenido al Ciclo de Diálogos Nacionales. Bueno, un gusto, ¿cómo andas, Gela? ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias por invitarme. ¿Cómo es, Carly, la niñez y la adolescencia siendo el hijo de la Mona Jiménez? Ehm... Para mí... Todo transcurrió con normalidad. La niñez. La adolescencia fue un poco más compleja porque eh... Viste, uno ya empieza como a a darse cuenta, viste, uno yo... Me considero una persona sensible desde muy chiquito. Entonces eh... podía apreciar ese tipo de diferencias en algunos lugares. Cuando entraba con mi papá, eh... nosotros nos... eh... mis viejos se hicieron en la casa en el Cerro de las Rosas. Teníamos de compañero al abogado, al contador, todos profesionales en la cuadra y... ahí estaba la casa de la Mona Jiménez, el cantante de cuarteto que rompía un poco con la... con la... con el clima... eh... profesional y de una... Cierta clase social. Yo lo percibía, lo sentí, viste, de una... Una diferencia. Una diferencia. De hecho, una vuelta, por ejemplo, una anécdota que... que nos tienen en la puerta con mis viejos un domingo que... nosotros casi los domingos nunca comíamos juntos porque mi viejo laburaba... labura todos los fines de semana y los domingos son días sagrados para descansar. Claro. Entonces, eh... nos levantamos y nos lleva a comer a un restaurante de la zona del barrio y... bueno, nos... nos ven ahí, viste, el restaurante estaba lleno, pero había mesas. Eh... no nos atiende nadie, estuvimos esperando, venía gente después de nosotros que los ubicaban y se sentaban. Y... y en un momento... mi viejo se va a agarrar, viste, una mesa ahí, nos sentamos. Y se acerca un tipo y le dice... medio en el oído le dice por favor, señor, pedimos que se retire, la casa se reserva el derecho de admisión. No. Ahí entendí lo que significaba el derecho de admisión, viste. Este tipo de cosas me empezaban a... a despertar situaciones complejas, me entendés, o sea, sentimientos complejos. Por un lado, bronca con la gente porque mi viejo no era ladrón, me entendés, no hacía nada malo más que cantar música, música cuarteto, música... nuestro folclore de Córdoba. Y por otro lado, también un poco la sensación de rebeldía, me entendés ante mis padres y verlo un poco responsable de esta diferencia, de no poder ser aceptado tampoco en grupo social. Estas dificultades o este tipo de presiones que vos tenías, ¿tuvo algo que ver con tu decisión de irte a Buenos Aires a estudiar? Claro, yo terminé el cole a los 17 años y me fui. Me fui así, viste, como que... Aproveché que mi... Sí, me escapé. Aproveché que mi hermana estaba allá grabando una novela y dije, bueno, mortal, me voy. Voy a hacer el aguante, voy a acompañarla. Y él se volvió, yo me quedé. Y ahí empecé, yo ya estaba estudiando acá música, ya venía grabando con mi papá en el estudio, manejando los equipos de grabación. Entonces, cuando fui allá me escribí en una carrera de ingeniería de sonido. Entonces, fue como la mejor excusa como para quedarme y ahí hice un disco de música, de rock. ¿De rock? Claro. Yo sabía muy bien que quería hacer música, pero no todavía tenía claro si era arriba de un escenario, componiendo, trabajando como productor. Así que, bueno, fue todo un proceso también de encontrarme, que me ayudó a haberme alejado un poquito de toda esta caldera que sucedía acá en Córdoba, donde no podía encontrarme, no podía encontrar mi personalidad, siempre era el hijo de. ¿Y esa relación con Córdoba, cómo era? Porque de repente volviste. Sí, era rara, no venía mucho, ¿viste? O sea, cada vez que venía por ahí iba a verlo mi viejo, ¿viste? Por ahí ya las últimas veces poco y me encuentro con, una vez leyendo el diario, estaba en el estudio, yo había armado un estudio con un amigo en San Temo, estaba leyendo el diario y leo un titular que la mona Jiménez internado por un cuadro de respiratorio. ¿Viste? Entonces digo, ¿qué? Mi vieja no me avisó, nadie me dijo nada. Me di cuenta que hace una semana no hablaba con ellos. Los llamó por teléfono y me fui directamente, me tomé un avión y me vine para Córdoba. Así que cuando pasó esto dije, bueno, voy a empezar a ir al baile para acompañarlo y verlo, si no, no lo voy a ver. Y en ese momento de que lo estoy acompañando un viernes al sábado, uno de los coristas que él tenía se va porque tiene un problema el padre y me dice, haceme la onda este sábado. Tenías que subir. Sí, te pagué las clases de música toda tu vida, me entendió, o sea, haceme una gauchada. Claro. Le digo, bueno, dale, todo bien, vamos. Cuando subo al escenario a cantar, tenía que cantar un par de canciones encima de él porque no tenía repertorio propio de cuarteto y no sabía las canciones que cantaba el cobrista anterior. Claro, tocar temas de la mona en el baile de la mona pero que no sea la mona es como, ¿entendés? O sea, estás jugando con fuego, viste, en una situación muy complicada. La gente no te lo perdona y eso pasó, viste, yo estaba empezando a cantar y empiezo a sentir silbido, puteada de acá, viste, de aquel lado dije, me quiero morir. En un momento dije, me quiero, ¿qué estoy haciendo acá? Viste, quiero estar de vuelta haciendo un NN en San Telmo grabando, produciendo, haciendo música sin la exposición esta y en un momento que me quiero ir aparece él en el escenario y me acompaña cantando y ahí tuvimos una conexión que nunca la habíamos tenido antes. Como que ya estaba, perdonamos todo lo que pasó porque también creo que él de su manera decía, che, mi hijo no me da bola, es mi único hijo varón y no puedo compartir con él nada porque no me da bola, porque piensa que yo hice algo malo, me entienden eso, si toda esa cosa sucedía y en ese momento hicimos unas pases. Qué bueno. Entonces yo, después de eso, no me bajé más del escenario. Y bueno, así fue que el cuarteto me separó de mi viejo pero me unió de vuelta y también me hizo reencontrarme con mis raíces y con lo que soy. El escenario más duro es la vida que te tocó heredera de la luz ¿Y Nina? ¿Qué decís? Ay, no sé, no sé qué decir, me encantaría. Sí. Te agradezco un montón, lo que pasa es que no sé el bicho. El bicho nunca te va a dar el hogar que vos te mereces. Hay algunos maestros que te acompañaron como el Bam Bam Miranda y bueno, quería preguntarte qué ha significado él en tu formación o si ha habido otros maestros en tu carrera. Bueno, el Bam Bam fue el primer contacto con un músico internacional así viendo, dialogando, exprimiéndolo porque Bam Bam era una biblia, abría la boca y empezaba a contar historias, anécdotas de música y de músicos que uno no paraba de sorprenderse y aprender todo el tiempo. Entonces, para mí fue una influencia. El disco que hice de rock lo hice también con un poco con el aval y el apoyo de él. Lo recuerdo como un tío también, ¿me entendés? Porque yo cuando venía tenía estas disputas emocionales con mi viejo, mi familia, él era un apoyo, era una contención. Antes de ir a la casa de mi viejo, pasar por la casa de él, después, bueno, mi viejo, obviamente, mi casa siempre fue como una escuela de música, siempre hubo reuniones con músicos de distintos géneros, mi papá siempre fue muy amigo de otros músicos, no solamente el cuarteto, sino del rock, del folclore, del tango. ¿Se escuchaba ese tipo de música? Se escuchaba, sí, mi viejo escucha todo tipo de música y escuchamos los que están haciendo bandas locales. Yo, por ejemplo, estoy todos los viernes en un local que se llama La Previa acá en Córdoba y antes de tocar, invito a que vengan chicos, ¿viste? De otros géneros musicales que suban al escenario y toquen, porque si bien Córdoba es cuarteto, Córdoba también es música, tiene mucha música, entonces nosotros que tenemos la posibilidad de que viene mucha gente a vernos y demás, compartir el escenario con otras bandas y una manera también de fomentar lo rico que es Córdoba en ese arte. y ahora el último gran maestro que se ha acercado y que tuve la suerte de conocer es Palito Ortega con el tema de la novela, yo trabajando con Sebastián, con su hijo, conocí sus canciones por lo que todos conocemos, están dentro del oído del repertorio histórico. Claro, el repertorio histórico, las felicidades, peinadas, son canciones que las tenés que comunar. y bueno, él escuchó estas canciones en estilo cuarteto, como yo las preparé para la novela y quedó encantado, quedó encantado, de hecho, lo que tuvo la novela también fue de que llegó un público muy grande, se volvió a encontrar un público joven, se volvió a llegar gracias a estar en un horario de la nueva noche en Telefe, se llegó un montón de público y bueno, mi viejo feliz de la vida porque imagínate que el cuarteto resurge, tiene sus nuevos oyentes en todo el país, Ramón dijo, no puedo creer que vaya a un lugar y que vengan chicos a 10 años cantando canciones mías, las de Peinada, el Caradura, nunca me imaginé que a mi edad iba a pasar esto, que alguien iba a resurgir mis canciones y que iba a tener este éxito, así que me agarró y me dijo, quiero producir tu próximo disco y ya sé que tenés a tu papá y tenés todo el apoyo del mundo, pero simbólicamente quiero ser un padrino artístico tuyo. Hay una anécdota en un día del niño en Villa Serrana que hubo un episodio donde un papá de alguien, un vecino te increpó y dijo algo así como que la música que vos tocabas incitaba a la violencia, la droga, a los niños, ¿cómo fue eso? ¿te acordás? Viene un señor, un tipo grande, me encara mal, me dice que la música que yo hacía tal cual, incitaba a los chicos a no solamente robarse, sino a drogarse, a lo peor, y yo, la música, no puede hacer eso, aparte mis letras no hablan de esos temas de modo negativo, o sea, no, no, si toco en alguna canción algún tema es más que nada como una advertencia, como un cuidado, como una, como todos lo tocamos, ¿no? O sea, de lo que sabemos. Entonces, le propongo hacer una actividad en el lugar, en el centro vecinal del barrio, trayendo mis músicos y dando un taller de música para que él viera la clase de gente que venía y de que viera el entorno, de que iba a haber chicos y chicas de todas las edades aprendiendo música, que no iba a ser un quilombo, no iba a estar todos drogándose, haciendo bardo. Así que caímos al día siguiente y lo armamos, cuando llegamos no había nadie, porque vergüenza de los chicos, porque no había nadie en el lugar. No te creían. No me creían, entonces tuvimos que ir a buscarlos a todos casa por casa, hasta que vinimos tuvimos toda la tarde y ya quedamos, dijimos el sábado que viene volvemos y así fue hasta que empezamos a hacerlo semanalmente. semanalmente, empezó el lunes, miércoles y viernes, hasta que empezamos casi ya todo bien, porque venía gente de varios barrios, hasta que terminamos armando el proyecto que se llama La Escuelita de Cuarteto, que armamos una sede propia en un lugar que estamos al frente del Mercado Norte, donde tenemos más de 100 alumnos, donde les brindamos clases de música de cuarteto, que son los instrumentos característicos del cuarteto, que es violín, bajo, piano y acordeón. También percusión para los más chicos, como introducción a la música y no les pedimos nada de cambio, solamente que presenten el libreto de escolaridad al día, que demuestran que son alumnos regulares, es lo único que les pedimos, entonces, una escuela gratuita de cuarteto y de música. Cuando te das cuenta que la música no hace más que unir, a la larga, todo lo termina entendiendo. Entonces, cuando este hombre vio que nosotros estábamos solamente compartiendo música y transmitiendo lo que nosotros nos enseñaron, que es tocar un instrumento y alegrar a la gente, vino, me pidió disculpas y se puso a disposición y empezó a trabajar con nosotros. Girando un poco el entorno de la entrevista, en otro aspecto, has dicho que siempre has estado a favor de lo que son los movimientos de jóvenes y lo que ha sido la marcha de la gorra y sabemos bien que es un sector popular que siempre está siendo reprimido y bueno, ¿por qué crees que esto pasa? Y lo que pasa es que no podés no hacer nada cuando ves que hay hay racia policial a chicos que solamente van a un baile de cuarteto. ¿No? O sea, cuando pasó lo del 2000 que había, la policía estaba muy, muy celosa, estaba muy jodida, yo tenía mi grupo de amigos, estaba mi novia bailando ahí abajo y la policía entraba al baile a repartir palazos y armaba lío solo porque imponerse, solo para para demostrar la autoridad y bueno, y cuando los chicos se revelaban antes estuvieron presos por el código de falta. Entonces, no hay forma de zafar, no hay forma de rebelarse, no hay forma, era una cuestión de mucha crueldad. Yo hice una canción que se llamó El Merodeador. Yo llegué una vuelta después del baile, me puse en mi casa, empecé a escribir y la escribí en dos horas, así, y me fui a dormir. Dije, bueno, lo voy a invitar a esta parte a un chico que se llama Fran, que es de un rapero de acá de Cofico y Fran se vino, se puso, hizo otra parte de la letra y lo terminamos juntos y cuando lo presentamos al tema en el sargento Cabral la policía quedó así y los chicos quedaron así también, quedaron todos escuchando porque claro, hubo como también un quiebre de decir, che, muchachos, lo que están haciendo ustedes está mal y ustedes también tienen manera de poder reclamar las cosas de otra forma, y aparte de decir, si te llevan preso no te quedes quieto sin hacer nada, tenés maneras también como para reclamar tu libertad inmediata, tus derechos, tus derechos, y a partir de eso me contactaron los chicos para que fuese a la marcha de la gorra a cantar y dije, sí, si estamos defendiendo estos ideales los tenemos que salir a cantar, en una entrevista comentaste que lo que pasa en cuanto al cuarteto en Nina no es lo que pasa realmente en el cuarteto, ¿qué es lo que pasa realmente en esas fiestas populares? No, lo que pasa en las fiestas populares del cuarteto es alegría, es felicidad, yo, yo, cuando viene alguien que no conoce ya sea de otra parte del país o de otro punto del mundo y le dice, quiero conocer Córdoba, le digo, bueno, venía a comer un asado, tomate un fernet y de ahí venía el sargento, acá en Córdoba tenemos una mezcla de cosas tan, tan lindas, tan divertidas, tenemos el humor, tenemos la música de cuarteto, tenemos, hay un montón de cosas, chicas hermosas, todo eso se junta en un baile y hace una combinación explosiva. Una fiesta. Chabones que se están cagando de la risa, chicas hermosas, la música que suena genial, te bailando, no parés de bailar, el ferrán con coca, entonces, somos un pueblo muy alegre y el cuarteto hace, es un gran pilar de que nosotros los cordobeses seamos como somos, aquellos, que se están Recién cuando un poco me comentaban la idea de poder conversar con vos pensaba en el cuarteto como música popular de Córdoba que a diferencia de otras músicas populares, locales, del país, el cuarteto mantiene todavía esa raigambre popular muy marcada y lejos de la idea de institucionalización que hay con otros géneros como de estandarización en todos los estratos sociales no sé cómo lo ves vos desde adentro del mundo del cuarteto Yo creo que sí, que está bien lo que decís, está bueno Toda la semana aparece una banda de cuarteto nueva, cuarteto fusión con rock, cuarteto fusión con ska y que eso es lo piola que tenemos nosotros, digo, como músico cordobés de que no tenemos problema en reinvertarnos e ir más por lo que, respetando los orígenes del cuarteto pero también jugándonos con un poquito de búsqueda musical como para también reinventar la gente, hacer que el público se renueve y que nunca pierda la esencia popular de la música y al fin y al cabo no deja de ser cuarteto, no deja de ser música de Córdoba por eso cuando muchos músicos dicen, che, pero en Córdoba no hay espacios para el rock o no hay espacios para el funk, hay mucho más espacios del que piensan ¿Crees que hay en esa idea cierto prejuicio que muchas veces tiene que ver con la raíz popular de vuelta del cuarteto? Ahí, en cuanto a los lugares, tiene que ver con una cuestión más comercial o sea, le pinta más la parte comercial que de una cuestión simbólica, emocional hay pocos lugares que lo hagan, pero trascienden, 990 y pueden nombrar varios lugares que trascienden llevando bandas de música porque sus dueños tengan como un lazo sentimental ahí, ¿viste? Hay lugares para todo, yo creo que nosotros también estamos tocando en algunos lugares, probando algunos lugares de cuarteto nuevos, acá en Nueva Córdoba en algunos va bien, en otros no va gente porque también viene gente, si existen prejuicios, existe prejuicios en todas partes ¿Me entiendes? Hay gente que dice, che, que viene Villa Libertadores y dice, yo en Nueva Córdoba no voy ni en pedo Hay expresiones que desde los espacios más populares han ganado bastante adeptos en la Argentina a la hora de buscar una forma genuina de expresarse ¿Ves esa convivencia en los lugares en donde por ahí antes había casi solo cuarteto a la hora de elegir una música o una manera de expresión por parte de los más pibes que por ahí arrancan con su instrumento? Yo llevé a tocar a la previa, que es un boliche de Nueva Córdoba, que tocamos todos los viernes una banda de reggaetón de Río Ceballos Yo lo que le decía es que metiera en la poesía tocar a fibras sentimentales de lo que nos sucede a nosotros que no hables de la playa y del perreo, de la minita sino que toque temas que no quiero ser trillado, pero te digo, de pernet con coca y de esto y el otro, ¿me entiendes? con una poesía, una lírica, ¿me entiendes? distinta y con un estilo de música distinto ¿Me entiendes? ¿Y vos cómo te llevas con eso? Muy bien, yo siempre hice discos que me gustaron cuando saqué El Ejército de Chicos, que tocaba el tema como el merodeador lo regalé directamente, lo colgué en internet y tuvo no sé cuántas descargas, el video fue de los más vistos después saqué El Tumbando Rejas, con más temas sociales y por ahí no tuvo la misma repercusión ahora estoy tocando temas de... el último disco fue el disco de la novela Educando a Nina, que no tiene ningún tema social pero sí pegó con la gente por eso mismo uno tiene que ir viendo no con eso dejas de lado, ¿me entiendes? porque yo por ejemplo no dejo de lado mi búsqueda por el trabajo social porque tengo una fundación, damos clase de música de cuarteto pero quizás el momento adecuado no sea este para sacar un disco tocando esos temas ¿entiendes? hay que encontrar la vuelta tampoco está bueno salir disparando para todas partes y que no te escuche nadie y que el mensaje por no tener el tacto para encontrar el momento justo no llega a ningún lado hay que ver cómo lo recibe la gente ¿me entiendes? si la gente lo escucha y dice sí, pero no está Nina, no está Lacheta y bueno, hay que también empezar a desprenderse de ese público que solamente está esperando hits radiales en vez de ir acompañando el crecimiento artístico de un músico desafiar la agenda bueno César, quería saludarte a vos gracias por este tiempo, este espacio y bueno, también a Carly por este diálogo y bueno, muchas gracias un abrazo grande César, un gustazo loco un abrazo Carly, un abrazo a todos por allá y gracias por la invitación gracias a vos en adelante además de los proyectos que ya están en marcha ¿tenés pensado alguno? me fui bien este año solamente fluyendo yendo para donde me llamaban haciendo cosas donde me invitaban y fue la primera vez que me dejé llevar sin ponerme tantas metas me parece que la beta está en vivir el presente y ir viendo para donde van las cosas nunca me imaginé que iba a actuar en una novela nunca me imaginé que iba a estar haciendo una música que iba a estar compitiendo en Martín Fierro o una cosa así, ¿me entendés ahora? entonces vamos a estar así relajados y viendo para donde va todo al principio del programa te pregunté qué significaba ser el hijo de la Mona Jiménez ahora te pregunto ¿qué tiene de bueno ser el hijo de la Mona Jiménez? y hay una herencia muy positiva hay una herencia de mucho cariño que mi viejo sembró en todos los cordobeses y de que uno la lleva la lleva con mucho orgullo con mucha felicidad también me pasaba de ir caminando por la calle y pasar por una obra y toda la gente todos los muchachos trabajando pidiéndome fotos, saludos, besos a mi papá por suerte eso fue lo más el hijo del dueño del restaurante va a los bailes de mi viejo el del restaurante aquel que no te dejaron entrar va al baile de mi viejo ha cambiado muchísimo yo creo que el cuarteto se ha ganado un lugar en la música en la música nacional y simplemente con el hecho de poder compartir la misma música me siento también un poco querido por toda la gente así que es eso el legado de tu padre sí bueno, Carly Jiménez muchísimas gracias por participar en este ciclo de diálogos nacionales y un gusto tenerte acá muchas gracias a vos de diálogos y de diálogos y Gracias por estar acá Un placer, che